el bull run de las cripto monedas ya está aquí y con ello quiero presentarles a todos ustedes una oportunidad única e inigualable con un nuevo meme coin que se encuentra en su fase de preventa en el cual podemos comprarlo a precio de gallina flaca jugar con la especulación y obtener muy buenas ganancias a largo plazo el meme coin el cual les vengo a hablar el día de hoy ya como nombre ppm el cual es un meme coin en la red de solana verdad donde acá nos dice que es ppm el más me hable la moneda ya no existe los perros ya tuvieron su momento es hora de que pepe tome las riendas eso quiere decir que ellos vienen a hacer el meme coin que va a reventar el mercado y en el cual también es como decir nosotros un pp killer en este caso lleva como nombre ppm y el cual nosotros podemos comprarla en este momento y comenzar a tener muy buenas ganancias por venta de ppm y acá pueden ver valor en ese recaudado esta es la cantidad de dinero que ya han recaudado acá puedes ver el club nft de 10k de ordinales recolectar y comerciar lo que pasa es que la plataforma al estar traducida en algunos términos tiende a verse mal o entenderse mal aquí en pantalla pueden ver lo referente a ppm o pueden ver es muy interesante es un meme en el cual nosotros podríamos ganar muy buen dinero muy pronto va a tener los juegos web 3.0 juego de pp verse y acá puede encontrar también próximamente en solana puedes también hacer staking puede generar muy buenos ingresos este es el mapa vial de este proyecto el pp lounge pack también va a estar activo muy pronto también puede encontrar acá algo muy importante que son cómo comprar y cómo conectar todo eso lo van a conocer en este vídeo acá puede encontrar también lo referente al contrato en la red de solana y verdaderamente es una oportunidad única e inigualable para muchas personas que les gusta el mundo de la especulación el mundo de los memes a que en pantalla pueden ver lo que nos dice acá hay muchas personas comentando sobre este proyecto mira como pueden ver acá aquí hay tweets de personas que están comentando este proyecto donde dice desarrollar de artistas líder espiritual ronda o sea hay muchas personas que están detrás de este proyecto y nosotros tenemos la oportunidad de ser parte de él mismo ya puedes ver únete a la comunidad más de 40k de jugadores pueden encontrar también que tiene una comunidad de más de 500k este es la tokenómica donde va a estar distribuido en la cripto moneda el 37 por ciento la comunidad el 14 por ciento lanzamiento aéreo o un eiro fondo el 3 por ciento colaboradores el 8 por ciento también puedes ver que van a ver subastas asesoría y liquidez todo esto lo va a encontrar acá también puedes ver que está en forbes en business insider y también en time todo esto lo puedes encontrar acá en su web oficial si nosotros vamos al apartado acá arribita podemos encontrar que podemos comprar esta moneda del clic del botón que se comprar ahora puedo comprarlo con meta más o con fantasmas que sería phantom en este caso yo voy a colocar piedra de phantom para mostrarles a todos ustedes cómo se compra esta moneda y así todos ustedes puedan comprarla cuando deseen es un nuevo meme con señoras y señores el cual podemos generar muy buenos ingresos a largo plazo verdad como es el de cripto bon también que tenemos esa moneda y la máquina fantasma vamos a conectar contra mi etera de phantom como clientes vincular y ya automáticamente voy a vincular mi billetera con este proyecto verdad dice que estoy listo si lo que dice comprar ahora yo puedo venir a este apartado de camisa algo salió mal yo voy a darle clic acá y acá pueden ver lo referente a todo lo que está acá mirá yo le quieren ser point out y acá puedo pagar con usd con ethereum con web vaina de marcha y con ethereum o sea yo puedo pagar con todo esto que está acá vamos a estar y puedo pagar con sol y puedo pagar con solana si yo quiero verdad y puedo comprar esta moneda sin ningún tipo de problema yo pago con solana vamos a ver que quiero comprar un solana y esto es lo que yo voy a recibir en este caso si quiero pagar con usd pues este es el que utilizamos acá uss en la red de ethereum o en la red de beige o en la red de vainas de marcha o en la red de matic o en la red de solar verdad un dólar podemos ver que es muy poquito 10 dólares y podríamos comprar a partir de 10 dólares vamos a ver 5 dólares muy poquito podemos comprar desde 10 dólares verdad una vez tengamos los 10 dólares aquí le damos que dice voy now verdad y vamos a enviar el dinero a esta dirección copiamos acá y enviamos acá o le damos clic acá pero automáticamente vamos a esperar el pago se va a o si se va a llegar el pago a la plataforma va a decir sus automáticamente nosotros vamos a tener esta moneda en nuestro portafolio de phantom verdad esta es la manera de nosotros trabajar dentro de la plataforma y comprar esta moneda verdad también puedes ver acá que podemos hacer staking también podemos ver el líder board lo pueden encontrar encontrar acá aquí también puedes encontrar más puedes leer más sobre el proyecto dice ppm es el pp original en solana y está revolucionando la cultura de los memes como nunca antes estamos fusionados o fusionando el humor icónico de pp de frog con tecnología criptográfica de vanguardia creando una comunidad que se que se centra en la creatividad la risa y la innovación pura esto no es sólo un meme es un movimiento únete a nosotros en este viaje épico y reformaremos juntos el futuro de los memes prepárate porque estás a punto de volverse legendario cuando se lanza como puedes ver acá cuando puedo reclamar mis toques de pp en la etapa de preventa cuando el precio de presentar casa puede reclamar tu toque durante el periodo de reclamos asignados que se anunciará en nuestros canales oficiales quiere decir que tú compras y todavía no vas a tener las monedas pero próximamente si lo vas a hacer y lo que tienes que tener en cuenta es que tienes que estar atentos a sus canales oficiales cuando es el libro para participar en el libro simplemente siguiendo los pasos con este a nuestro grupo en telegram este que está acá para este que está acá y también dice que nuestro para recibir la última actualización de siguiendo en twitter retuitea el anuncio del eidro permanezca atento para obtener más instrucciones y buena suerte este es su grupo oficial o todo lo que ellos tienen acá y esto es muy importante porque estas comunidades de memes van creciendo no pueden ver apenas tienen vamos a ver cuántas personas no tienen 3600 miembros es una comunidad bastante pequeña en la cual este me fue lanzado hace muy pocos días verdad también puedes ver acá donde dice pp meme acá lo puedes encontrar en la red oficial de x como pueden ver tiene un poquito seguidores esto que está acá y está creciendo poco a poco y por ende yo les digo a todos ustedes que si tienen por ahí unos 10 dólares que no estén usando compras de esa moneda y manténgase atentos porque esos 10 dólares nos podríamos convertir en 100 200 300 400 500 600 hasta 1000 dólares podríamos convertir si jugamos con la especulación de este proyecto entonces recuérdense que los memes son cripto monedas o vamos a llamarlo no bueno si una cripto moneda sin ninguna utilidad pero cuando el omos o personas famosas comienzan a hablar de estas monedas o estas monedas comienzan a ser muy famosas por las redes sociales comienzan a crear muchísimos formos y a la final estas monedas comienzan a subir como locas y nosotros podemos tener una muy buena ganancia y también recuerden que está en la red de solana y con ella ustedes pueden comprar sin perder muchas comisiones verdad próximamente va a tener juegos próximamente va a tener nfts próximamente van a tener el pp lounge pack y muchísimas cositas más que va a tener este proyecto de ppm punto y yo este fue un vídeo que les quería presentar a todos de hoy y recuerden ese que se está viendo este vídeo llegó hasta este puntito hasta este puntito siguiente que está acá debe tener la oportunidad de ganarse 10 dólares gratuito para que se compre esta moneda lo único que tiene que comentarme en este vídeo que le pareció este nuevo meme qué tal lo ve a largo plazo y así usted va a tener la oportunidad de ganarse 10 dólares gratuito le da un like comenta y así de sencillo vas a participar en un nuevo sorteo de cripto venezuela chao chao